Y me presento, mi nombre es Norma Hernández, tengo 27 años, soy administradora de empresas y trabajo con todo lo relacionado al café aproximadamente dos años. Nosotros somos Café La Viña y lo que hacemos es atender turistas nacionales e internacionales preparándoles bebidas a base de café, también vendemos café en grano o molido del sur de este antioqueño apoyando a los cafecultores de la región y vendemos tortas y galletas artesanales que por allá les pueden mostrar. Perfecto. Hola, ¿cómo está? Señor, ¿cómo le ha? Yo soy Juan Camilo Cantó, tengo 32 años, vengo trabajando con todo lo relacionado al café hace dos años. He realizado cursos de preparación de bebidas a base de café y manipulación de alimentos. Acá están todos nuestros productos, tortas artesanales, chocolates de la región, café de la región y nuestras galletas de café, nuestro producto estrella. Una tradición familiar que seguimos reproduciendo nosotros, tiene un grano de café adentro y afuera. Quiere probarlo, usted lo prueba y explota en su boca. ¡Wow! Bueno, estamos acá de la hora de las galletitas de café, de café a la viña. Vamos a meter esta primera bandeja al horno el día de hoy. El proceso para poder lograr meter esa bandeja al horno inicia con una mezcla de masas, diferentes ingredientes, los cuales después de tenerlo listo, los pesamos. Tienen que pesar 9 gramos. Agregamos el granito de café y procedemos del círculo. Después le hacemos una marquita de manera artesanal, le ponemos en la bandeja y le hacemos la marquita final. Gracias al proceso que hicimos con TecnoPak, pudimos determinar los valores nutricionales de las galletas de café, determinar la vida útil y también tuvimos una asesoría respecto a todas las buenas prácticas que debemos tener para tener un producto lo más sano y con las mejores condiciones sanitarias posibles. Así mismo como una asesoría de toda nuestra planta física para mejorar en la calidad de nuestros productos. Gracias, Loreli. Gracias, TecnoPak. Gracias, TecnoPak. Gracias, TecnoPak. No, Río Negro. Gracias. Chao.